El costo de vida en el momento aquí está siendo impagable. La familia es más grande y es más difícil para poder gastar el gasto en la vida diario. En realidad, el pueblo tampoco se siente que en el momento aquí ofrece una esperanza de que haya un alivio en la camienda de que el gobierno, en todo caso, presenta una solución posible o posible medida para ayudar positivamente a aliviar el peso de la comunidad. Ahora, con nuestro papi de Hurtos, Lach, Zortos, que la Holanda tiene que nos fracción a papi de Gé un año, un año y medio atrás para que nos comience a pensar en el tipo de subsidio de aquí para ayudar a aliviar el peso de la parte financiera para nuestro pueblo, para la familia que tiene la oportunidad de pisar. Ahora, nuestra lista de planos que me siguen mencionando y en la Aruba es la única lista que quiero compartir el pueblo aquí de la lista de medidas y la lista de peso. Pero también prometo que el pueblo aquí, 40 flores de pensionados, mientras que ahora como cuenta la cantidad como gasolina subir, corriente, agua, ahora como el supermercado, 40 flores, no está aliviar ni para un o dos por ciento de la cantidad de placas que se saca extra en el momento aquí. Por el motivo de la decisión que no se esconde, detrás de lo cual se pasa internacionalmente, pero no se torce. Un rato pasado no se mencionó, la decisión de no hacer un hatch para comenzar. La decisión en el 2018 de aquí para no absorber una parte de la prensa de gasolina, más que el pueblo tiene que pagar. Decisionan de belastar. Ayer nos para tomar nota, que el comerciante no está vocifera y no tiene derecho a interactuar no está vocifera, lo cual cuando está 13 delante está en realidad y no se repetitivamente 13 es aquí delante. Aruba, tiene un mister de inspiración, aruba, tiene un mister de gente que piensa cómo puede solucionar y aliviar el problema, aruba, no tiene más peso. Y aruba, más que turcos, me cerda, tiene esperanza y también la galos de miedo, de pisa, lo cual está en realidad y para para los derechos.